¿Quién soy el ámbito? No sé, como Madonna, Adel, Cher, Lambiris. Estoy intentando poner esto de moda, no sé si lo voy a conseguir, pero el tema de los nombres monónimos es algo que me fascina y que además hace un poco que me doy cuenta de lo complicada que es la vida para la gente que no quiere tener más de una palabra en su nombre, porque todo el mundo siempre pone dos campos. Con lo cual en la mayor parte de las acreditaciones, en esta no por suerte, aparezco como Lambiris, Lambiris, porque no me dejan poner tampoco emojis en la segunda parte. Esto así como curiosidad, que veo que sigue entrando gente. ¿A qué me dedico? ¿Por qué he acabado yo aquí? Pues básicamente porque me dedico a investigar qué es lo que hace la gente. La mayor parte de mi día a día lo desarrollo en Casa del Libro, no en las tiendas físicas, sino en la tienda online, viendo qué es lo que hace la gente y por qué. Y a raíz de eso, evidentemente, intentando que la gente haga lo que queremos, que es comprar. Esto, a ver, también ahí le ayudamos, también queremos que ellos encuentren lo que buscan. Pero por parte de mi esgrafo lo que quieren es que compren, evidentemente. Y el resto del tiempo lo dedico a Collisions Projects, que básicamente es una forma de devolver a la comunidad lo que la comunidad nos da. Nos dedicamos a organizar meetups, sobre todo orientados a tecnologías o a temas no convencionales, y que sean cercanos a startups y a la innovación. Lo mismo hacemos uno sobre computación cuántica, que hablamos de test con usuarios, o de cómo monetizar, de repente, que es el último que hemos tenido, monetizar proyectos personales. Y, además de estar en estos dos sitios, dedico el resto de mi tiempo, que no sé si he gastado mitad y mitad, pues la tercera mitad que me queda, la dedico al máster de experiencia de usuario de la Universidad Europea. Y con todo esto es un poco lo que me da pie a poder contar cosas sobre este tema, en este caso sobre test con usuarios. En un principio esto estaba planteado como taller, lo que pasa que, bueno, pues al final se ha tenido que convertir en una charla para poder meterlo dentro de este hueco de 45 minutos, con lo cual parte práctica no vamos a tener, pero bueno, esto lo podéis hacer luego en casa. Que al final lo que voy a hacer es daros pistas de todas las cosas que he aprendido, o las que he sufrido incluso a lo largo del tiempo investigando con usuarios. En el título teníamos el tema de guerrilla. Guerrilla es una denominación que tiene un tipo muy concreto, que es hacer lo que hace esta chica de Dropbox, esta diseñadora, lo que hace para investigar es, se coge su portátil, se va a una cafetería, y pide voluntarios para pasar un rato contándole cosas a cambio de un café. Nosotros aquí en España en realidad lo hemos adaptado un poco más y es hacer cosas con bajo presupuesto, pero más o menos es una de las cosas que se puede hacer. Y el por qué es importante es básicamente por esto. No sé aquí cuántos os dedicáis a crear cosas. Cuando digo crear cosas es da igual que sea código, que sea diseño, o que sea un plan de negocio. ¿Los demás a qué os dedicáis? Porque en realidad, de una forma u otra, creo que casi todos creamos cosas. El que no lo haga, bueno, pues no sé a qué se dedica. Entonces, la verdad, tengo ahí mis dudas. Y la realidad es que muchas veces cuando creamos cosas, las estamos creando para nosotros mismos, o teniéndonos a nosotros como medida. Con lo cual es un error bastante grave. Sobre todo si tenemos en cuenta que nos tomamos a nosotros como medida en ese momento. Si yo diseñase pensando en mí mismo y mañana me rompo un brazo, espero que no, pero tampoco sería así muy agradable, pero bueno, si mañana me rompo un brazo, no habría estado diseñando pensando en esa posibilidad de tener que utilizar algo con una sola mano porque la otra, pues la tengo impedida. Entonces, al final lo que necesitamos es esto, testar nuestros proyectos, sean del tipo que sea, con personas usuarias, potenciales usuarios o usuarios reales, en condiciones lo más cercana es posible a la realidad. Y esto lo vamos a ir desglosando. ¿Por qué testear con personas? Esto es muy importante y además se ven fallos bastante gordos, sobre todo en arquitectura moderna pasa, pero también en, pues no sé, en rehabilitación de casas o, también pasa por ejemplo en oficina. En oficina de casa del libro han cambiado recientemente los baños. No llega a ser como esto, no llega a ser como esto, pero es bastante cercano. Alguien dijo, bueno, vamos a ver, si yo cierro la puerta, aquí dentro cabe una persona. Y la puerta se puede abrir y cerrar porque, bueno, en este caso no he tenido que hacer un agujero, pero en casa del libro no llega a rozar el inodoro. Nadie ha pensado en las dos cosas a la vez. Que tiene que haber una persona que está entrando y cuando entra tiene que poder cerrar la puerta. Aquí no lo puede hacer. En casa del libro nos cuesta bastante, lo cual es un problema. Tomamos la medida de las personas para diseñar, pero luego no les tenemos en cuenta a la hora de la verdad. Lo cual es una situación un poco paradójica. También, ¿por qué necesitamos que sean usuarios? Pues porque nos dirigimos a ellos y nosotros no siempre somos los usuarios. Y esto también se ve en muchos casos. En el cine, por ejemplo, esto pasa mucho. Supongo que desde ahí, todavía no lo veis, es la película Spiders, su página en filming. Y esta es la diferencia entre la nota que le da la prensa y la nota que le da a los usuarios. A mí me gustó, tampoco le daría un 8, pero bueno, a mí me gustó. Entonces, si la película estás haciendo para prensa, pues muy bien. Pero si la película estás haciendo para que la gente la vea, lo mismo no tan bien. Igual pasa con nuestros proyectos. Si lo estamos haciendo para nosotros mismos, genial, podemos tomarnos como medida. Pero si lo estamos haciendo para que lo use alguien, lo idóneo sería preguntarle por su opinión a ese tipo de personas. Porque si no, pues mal vamos realmente. ¿Y por qué condiciones reales? Esto es bastante interesante. Este señor tiene un programa que yo supongo que está ya en repeticiones, en Discovery Maps, que se llama Grandes Fracasos de la Ingeniería. Que es un programa muy alucinante. La verdad, se salen cosas... Y este es el puente de la Constitución que está en Venecia. Pero en Bilbao tenemos otro igual. Mismos materiales, misma forma, mismo todo. Y tiene una cosa muy curiosa, o sea, es súper bonito, súper iluminado, súper todo. Y vale para unir dos partes de la ciudad y es una zona muy de paso. Pero en condiciones reales, toda esta parte que es de cristal, con la humedad... O sea, hay gente que llega muy rápido abajo y le cuesta llegar arriba. O sea, es complicado. De hecho, en Bilbao, si no recuerdo mal, lo que hicieron fue poner una moqueta por encima. Que como llueve, la moqueta se pasa todo el día empapada. Con lo cual, el arreglo no es muy allá. Más aún, no solamente con la gente para subir y bajar... Venecia es súper turística. ¿Y cuánta gente no va con su maleta trole y con ruedas? Que los escalones estos les encantan a las ruedas de las maletas. Y otra cosa muy típica que hay allí son unos carros bastante grandes... ...quíoscos ambulantes con ruedas también muy grandes... ...que también les hace mucha gracia tener que cruzar el puente de lado a lado con todos los escalones. Entonces, la idea puede estar muy bien, pero no se ha pensado para ser utilizado tendría que utilizarse. Nosotros podemos pensar, pues no sé, en un asistente de voz... ...pero si es para una discoteca, lo mismo el asistente de voz no nos va muy bien. Y tendríamos que pensar en otra manera de hacerlo. Y si lo probamos en nuestra casa, pues evidentemente no nos va a dar el mismo resultado... ...que probarlo en un sitio con ruido. De aquí sale un poco la pregunta, ¿no? De, bueno, pero para eso está el sentido común. De a nadie se le va a ocurrir hacer esto. Bueno, hemos visto la prueba de que sí, a la gente se le ocurre. Dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y en realidad no es porque sea del que menos abunda. En realidad abunda muchísimo. Todo el mundo tenemos sentido común. Lo que pasa es que no es común entre una persona y otra. Por ejemplo, este es un caso que a mí me encanta. Yo no soy fumador, no sé si aquí hay gente que todavía es fumadora. Sois gente que está ya en fase de extinción. Y cuando en el momento en que se puso la ley antitabaco, años A, alguien dijo, bueno, pues esto, genial. Lo que hacemos es, en la puerta de todos los centros públicos, de todos los intercambiadores, de las oficinas, vamos a poner unos ceniceros grandes para que la gente apague sus cegarros ahí. Y alguien con sentido común pensó eso y dijo, ah, pues muy bien. Si me hubieran preguntado a mí, yo hubiese dicho que la idea era muy mala. Mi sentido común me hubiese dicho, oye, mira, pues lo que va a hacer la gente es ponerse a fumar al lado de eso, lo cual quiere decir que se van a poner en las puertas de los sitios a fumar. Y a hacer atasco, o a crear nubes de humo, y dices, si lo manejo un poco más, bueno, ¿y si llueve? Es decir, la solución, el sentido común dictaba una cosa, pero lo mismo había que tenemos que haber tenido varios sentidos comunes a la vez para llegar a un acuerdo. Eso en parte es porque vemos las mismas cosas, pero desde distintos puntos de vista. Por eso es importante que probemos con los usuarios. Por ejemplo, es un suricato, creo que se llama el bicho este. ¿Qué emoción creéis que desprende este bicho? ¿Qué cara tiene? ¿Qué sentimiento tiene? El susto. El susto. Curiosidad. Esto, la verdad es que esto es muy complicado de saber, porque con los perros también lo hacemos esto de, pues mira qué contento está el perro, mira cómo sonríe. Y con los gatos es aún peor, porque los gatos sí que no cambian la cara, es como, no sé. Sí, o sea, de verdad estás viendo eso. Lo que hacemos muchas veces es transmitir nuestra emoción al propio animal. Y esto lo hacemos también con los diseños o con los proyectos. Si esto fuese, pues no sé, la splash screen de nuestra aplicación y nosotros estamos convencidos de que el suricato tiene cara de curiosidad y no de resignación, que es lo que podría pensar yo, pues lo mismo andamos equivocados y la gente lo coge con otra opinión distinta. Y cuando abre la aplicación, piensa de una manera bastante distinta a eso a lo que estamos o a lo que nosotros pensamos. Y otra cosa más a tener en cuenta, y por eso hacemos test con usuarios, es que solemos darle usos bastante inesperados a las cosas. Por ejemplo, no lo vais a ver bien por el contraste, pero básicamente Lu lo que dice es cama frías a mí. Y lo que ha hecho es encender el secador de pelo y dejarlo puesto encima del colchón para calentar la cama. No creo que nadie haya pensado esto como su motivo principal de existir para el secador. Pero es verdad que utilizamos las cosas a veces para lo que menos espera. Y por eso tenemos que probar con la gente, para ver qué uso le dan o cómo lo cogen ellos. De hecho, vamos, no sé, creo que internet está llena de listas de hacks, de las 10 cosas sorprendentes que puedes hacer con una botella de plástico. La número 6 te sorprenderá. Pues de esos hay mogollón. En general lo que pasa es que damos demasiadas cosas por sentado. Bueno, porque hemos tenido todos distintas experiencias. Y no tentemos a prendernos en el lugar del otro. Esto es un hilo de Twitter bastante interesante en el cual se habla un poco de arqueología, de antropología y de cómo todo estaba pensado desde el punto de vista masculino. Absolutamente todo. Entonces, en el momento en el que alguna mujer entra ahí, sobre todo en estas épocas de los 80, de los 70, los más recientes, los más recientes, los 90 y los 2000 todavía, aportan un punto de vista totalmente distinto, porque venían con otro background. Unas tablas de arcilla que eran indescifrables, una mujer nada más verlas lo que dijo, esto son recetas. Y acertó. Bueno, acertó, no, lo sabía realmente, porque veía la estructura y lo comprendía. Y el hilo está lleno de ejemplos exactamente iguales. Por eso necesitamos tener además una variedad de usuarios. No vale que cojamos a cinco clones nuestros, porque nos van a dar el mismo punto que el nuestro, y entonces eso no tiene sentido. El resumen es que necesitamos desaprender para aprender. Por eso probamos con la gente. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a partir de estos cuatro puntos. Escuchamos, observamos, preguntamos y empatizamos. A ser posible en este orden, podemos intercambiar, observar y escuchar. Pero no tiene sentido que empecemos a preguntar antes incluso de haber observado y escuchado. Y empatizar sin haber hecho antes el resto, normalmente nos lleva a equivocaciones. Todo esto al final de lo que va es de validar. Hay varias cosas que validar, por ejemplo una validación técnica, una de negocio, a ver si pita o no, de usabilidad, que sería el caso nuestro, y montones más, los que nos queramos inventar. Al final, después de esto, hay gente que se pregunta si lo puede hacer uno mismo. Porque, bueno, en teoría hay que tener en cuenta muchísimas cosas. Y la respuesta fácil es sí, no, sí, no, no, sí, sí, realmente sí. O sea, preguntar, podemos hacerlo todos. A lo mejor necesitamos un experto más adelante, pero para una validación de guerrilla podemos empezar por interesarnos nosotros mismos, porque al final es nuestro lo que estamos creando. El proceso que yo utilizo normalmente tiene cuatro fases, el de los test de guerrilla, que son prácticamente los de cualquier proyecto debería de tener. planificar, ejecutar lo que hemos planificado, analizar lo que hemos ejecutado y planificado, y el más importante, que es el de compartir. porque no tiene sentido que no es lo que demos para nosotros mismos si el proyecto está implicado a más gente. Y ese último punto, la verdad, es que se olvida bastante. La parte de planificar, básicamente lo que tenemos que saber es qué quiero probar. El qué quiero probar lo podemos traducir, si queremos, por qué es lo que quiero saber. Quiero saber si esto funciona o si no funciona. Quiero saber si la gente encuentra el botón de comprar o si la gente encuentra el producto que quiere, si fuese un e-commerce, por ejemplo. ¿Con quién quiero probarlo? Hemos hablado antes de que debemos dirigirnos a usuarios nuestros, sean potenciales o sean futuros. Es decir, la gente a la que vaya dirigido ese producto. ¿Dónde quiero probarlo? Hemos comentado antes que esto debería ser un escenario lo más real posible, porque no tendría mucho sentido, pues eso, probarlo en un sitio en el que jamás se vaya a utilizar. Y a veces, no solamente se trata de ruidos, también se trata de cómo somos como personas. Por ejemplo, en España, sobre todo, no nos gusta hablar en público de nuestra edad, de nuestro peso, de dinero. O sea, que si hiciéramos un asistente de voz, pues no sé, para controlar lo que comemos, probablemente tendría bastante poco uso, porque no estaríamos diciéndole en voz alta, probablemente en ningún sitio, oye, me he pesado y ahora peso tanto, o he comido esto, esto y esto. Porque sentimos vergüenza. Y quien dice eso, sentimos vergüenza por muchas cosas. Entonces, por eso tendríamos que irnos a probarlo en sitios reales, a ver si la gente de verdad lo usaría o no. ¿Y cuándo quiero probarlo? Pues básicamente esto es por una planificación temporal, pero también tiene sentido que si es un producto pensado para volver a casa de noche, pues que lo usemos para volver a casa de noche. No que hagamos pruebas con ese producto a las 12 del mediodía. Porque todo el entorno cambia mucho. Hay más cosas que planificar, pero ya nos vamos adentrando un poco más a qué tendríamos que planificar si vamos a organizar este test con usuario. Por ejemplo, ¿cuánta gente tendría que haber en la sala? ¿Cuántos, así de primera, pensáis que tendría que haber para poder hacer un test con gente? ¿Un número entre el 1 y el 55, por ejemplo? Yo diría que 3. Sería mi apuesta, porque necesitas un toma notas. Esto es importante porque alguien tiene que dejar constancia de qué es lo que se está diciendo o haciendo. Y no solo vale una grabación, aunque eso lo veremos un poco ahora. También hace falta un facilitador. Es decir, hace falta alguien que pregunte o que dirija un poco la sesión. Y nos falta la parte más importante, que es el usuario. La persona con la que vamos a probar. ¿Por qué 20 no? ¿O por qué 4 no? ¿O 6 no? Pues básicamente porque, cómodo y cómodos estamos probando algo nuevo para nosotros cuando tenemos 6 personas mirándonos. En general, la mayor parte de la gente no estamos muy cómodos con esa situación. Entonces, tenemos que intentar que sea, digamos que tenga el menor choque posible. Con lo cual, 3 personas es más que suficiente. ¿Y qué es lo que me tendría que llevar a una sesión así? Pues una cosa muy importante es agua. Porque vais a estar hablando con gente y la gente va a estar hablando con vosotros. Y es bastante incómodo a mitad de sesión el... No puedo hablar más porque tengo la boca pastosa. Alargadores y cargadores. Lo pongo aquí porque esto se me ha olvidado alguna vez. O haberme encontrado con un único enchufe y decir... Pues tengo que enchufar 3 cosas. Y por turnos no va a funcionar esto. Y evidentemente los dispositivos con los que vayamos a probar. Aquí lo de 2 mínimo es en varios sentidos. Si vamos a probar algo en un móvil, estaría bien que lleváramos otro de repuesto. Porque pasan cosas. Y justo el día que menos quieres que pasen. Y por otro lado también tendríamos que llevar a ser posible 2 de ordenadores. Uno es el que utilizaremos para grabar y visualizar a la persona. Pero la persona que toma notas también tendría que tener uno. ¿Por qué tendría que tomar notas ahí en lugar de en papel? Pues principalmente porque luego en el último momento os voy a poner el guión por ejemplo que utilizo yo. Está hecho en Excel. Y puedes ir alineando perfectamente en cada casillero qué es lo que va haciendo la gente. Eso y que por norma general el toma notas escribe mucho más rápido el ordenador que en papel. Más cosas que me puedo llevar y que son muy importantes. Si en lugar de irme a una cafetería me he localizado usuarios y he contactado con ellos para que vengan y los he quitado. Pues el nombre de la persona, la hora a la que va a venir y el número. Yo he estado en proyectos en los que esta parte no me la han dado, la del número, y hemos sufrido mucho. Pero mucho porque no sabía si estaba llegando 5 minutos tarde o no iba a saber a esa persona. Papel y bolígrafos. Papel y bolígrafos porque hay que firmar cosas y a veces tenemos que pintar y a veces el ordenador no funciona. Y el guión impreso, dos copias. Todo siempre por si acaso. Y importante, las cosas legales. Que en todo esto parece que no, pero oye más o menos está un poco regulado. ¿Por qué? Porque vamos a grabar a una persona haciendo cosas. A veces le vamos a grabar a él, a veces vamos a grabar la voz. Normalmente vamos a intentar que se hable dos cosas. Con lo cual necesitamos que nos firme una autorización. Porque esa persona se va a quedar tranquila y nosotros vamos a tener un papel que dice Sí, yo he dejado que utilicéis mi imagen única y exclusivamente, esto es importante, para este test. Y para después estudiarlo. Yo cuando estoy con los usuarios, al principio lo primero que les digo es Esto no va a salir en YouTube. Y creéis que no, ahí ya se tranquilizan. Porque cuando muchas veces no saben que te van a grabar Y cuando llegan ahí y se encuentran con la cámara o les dices que le vas a grabar Hay muchos que se echan un poco para atrás. Y si les vais a dar un regalo, normalmente sí, se le da una tarjeta regalo o algo, un recibí. Perdón, el de arriba son dos copias porque uno es para nosotros y otro para ellos. El recibí no hace falta dos copias porque esto es para decirle a vuestro jefe Mira, no me he quedado con el regalo. Lo he entregado, me ha firmado y ya está. ¿Cómo nos situamos? Si somos tres personas, tampoco tendría mucho sentido que nos sentáramos uno al lado del otro Los tres en fila india Porque tenemos ahí tres situaciones distintas. Voy a coger esto que no sé si pinta, pero... Si esta es una mesa Un poco deforme, pero porque es de manera artesanal Tenemos a nuestra persona principal que es el usuario Y al que le vamos a dejar, por ejemplo, si estamos probando un producto en un portátil Le vamos a dejar un portátil Si tú estás aquí Y tienes a una persona aquí y otra aquí Te vas a poner muy nervioso Sí Entonces, pues como hay dos personas Una es el facilitador Que debería estar cerca porque van a hablar Y cerca es no enfrentados Sino es un punto en el que yo pueda ver cómo reacciona En el que pueda ver lo que está haciendo Y Él toma notas lejos Básicamente porque no quieres que esta persona se distraiga hablándole al toma notas O De repente diga qué está haciendo, qué está escribiendo Esto es bastante común Entonces Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta Es que el toma notas que puede estar aquí En la mesa, no, está abajo Tendría que ver qué es lo que está pasando en pantalla Pues un cablecito Y un monitor Más Su portátil para trabajar Esta es un poco la estructura ideal Hay gente No en test de guerrilla Sino en test Ya más de dinero Que tienen una sala aparte Con su cristal transparente La gente está aquí Hay mucha gente Están mirando todo lo que está pasando Y no les ven desde la sala O tienen unos monitores Esto está muy bien cuando quieres que Los jefes O la gente que encarga quiere ir Y no los tienes que dejar entrar a la sala Porque ponen nerviosos Los puedes tener aparte Pero si tuvieras al toma notas aparte No puedes mirarte con él Y con una mirada decirle La hemos cagado O Borra, borra O Oye que esto no está funcionando No tenéis forma de comunicaros O sea que el toma notas Tiene que estar lejos Pero no tanto Llegamos al punto De qué queremos grabar Pues básicamente lo que queremos grabar Es lo que ve la persona Lo que hace la persona Y lo que dice la persona ¿Por qué? Porque No siempre coinciden De hecho Normalmente no coinciden Lo que decimos sobre todo No suele coincidir con lo demás Esto O sea Casos reales 40 minutos Para hacer una tarea Teóricamente sencilla Y cuando al final de todo El proceso Se le pregunta ¿Qué tal es? Ah pues muy bien Me ha parecido muy fácil Te has tirado 40 minutos Buscando un botón O sea No No ha sido fácil Por eso intentamos tener las tres cosas ¿Qué es lo que ve? ¿Qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que dice? Antes era un poco más Armatós de hacer esto Es decir Al principio de los iPhone O sea Era imposible grabar ahí Con lo cual Tenías un armatós Pegado por la parte de atrás Con un brazo Con una webcam Que caía por encima Con un cable conectado A un ordenador No son las condiciones ideales Para probar nada Porque el usuario Es bastante torpe Con un cable colgando Con una cámara aquí encima Intentando mirar ¿Qué es lo que pasa? A día de hoy Bueno pues Lo hacemos vía software Básicamente con Este combo OBS Y con QuickTimePlayer Lo que podemos hacer Es decirle Oye Al ordenador Quiero que le entre Esta entrada de vídeo Esta entrada de vídeo Y esta entrada de vídeo Por ejemplo Si quisiéramos Que meter ahí Un teléfono Android Lo podríamos meter Con cualquiera De estas dos aplicaciones Conectadas A OBS Y con eso Estaríamos viendo Y grabando en pantalla Que es lo que está haciendo El usuario Además podríamos activar La webcam O del ordenador O del Android Y podríamos grabarle La cara De una forma Más o menos discreta Para ver Que expresiones tiene Que es lo que está pensando O no pensando Cuando está haciendo algo Y con todo eso Por un poco sacar datos Luego hay un par de aplicaciones A tener bastante en cuenta Una es FreeMai Desktop Que básicamente No sé vosotros Yo tengo normalmente El escritorio lleno de trastos Muchos Pues esta aplicación Lo que hace Es los esconde Y luego volver a mostrarlos Si lo quieres O mantenerlos ocultos El resto de tu vida Que es lo que yo hago a veces Y luego me da una sorpresa Y la última es el Excel Precisamente por el tema este Que os contaba del guión Que aunque lo he puesto aquí Como la siguiente diapositiva Creo Lo vamos a ver al final Para hacer un repaso rápido Algunas pistas A la hora de ejecutar esto Pues una muy importante Si estamos probando Por ejemplo No sé Un desarrollo web Entre un usuario Y el siguiente Borrar la cache Para no encontrarnos Con todo ya relleno De nuevo Por ejemplo O con el navegador Tenemos Las URLs ya completadas Esto también es muy importante Desactivar las notificaciones Si podemos probar Con un dispositivo Que no sea el nuestro Pues mejor Pero si es el nuestro personal Y se lo das a probar A alguien Y empiezan a saltarle Todas las notificaciones De WhatsApp De Telegram De Facebook Oye la alarma Para despertarte A las 6 de la tarde Es bastante Confuso Una de las opciones Normalmente que hacemos Es crear un perfil vacío En el dispositivo Android O en el ordenador Y con eso Bueno pues Partir de cero Cada vez que vamos A probar algo Vale Algunas claves Cuando Básicamente Todo este proceso Lo veremos en el guion Consiste en guiar a la gente A que haga alguna serie de tareas Y una de las cosas Que le decimos al principio Siempre es Por favor Bien voz alta Todo lo que se te pase Por la cabeza Porque queremos saber Qué es lo que piensa Pero evidentemente Creo que no tenemos Todavía trastos de estos Que se conecten al USB Y te digan Qué es lo que está pensando Confiamos en que nos lo diga Él Mientras que está haciendo cosas Sobre todo al principio Y sobre todo La gente más tímida Lo que hace es Se queda callada Bastante rato Y la gente Que está moderando El test Tiene siempre La tentación De decir Oye Qué te parece Qué estás haciendo Qué estás Esto como lo ves En lugar de dejarle Un tiempo de pensar Entonces Tenemos que intentar Voy con una de retraso Tenemos que intentar No rellenar Los silencios Y en el caso De que tengamos Que veamos Que está la persona Parada bastante tiempo Tenemos que dejarle tiempo Para que reaccione Pero si vemos Que está muy parado Lo único que deberíamos De poder decirle Es En qué estás pensando Ahora mismo Porque todo esto Hemos visto al principio Que tenemos un montón De De biases De cosas Que estamos seguros De que son así Aunque pueden que no No se la podemos trasladar A la persona Que está Que está trabajando Con nosotros Y otra cosa Que está relacionada Con esto Es que no podemos Completar sus frases Que esto Sobre todo al principio Tendemos mucho A intentarlo Alguien está diciendo algo Y es Yo ya sé Lo que estás pensando Te lo voy a completar No Aquí lo importante Es qué es lo que nos va a decir Él Y no qué es lo que queremos Que él nos diga Y sobre todo Es muy importante Es atención a lo que hace Lo he dicho Un par de veces antes No coincide lo que hace Con lo que luego dice Entonces tenemos que estar Muy atentos Por eso lo hacemos Justo al lado Más clave Es cuando estamos Creando un guión De qué es lo que queremos Sacarle a esa persona Es hacer preguntas abiertas Las de sí o no No funcionan No funcionan nunca Básicamente porque Les estamos guiando A decir cosas Lo mismo con que No sean tendenciosas A que te gusta esto No Es que te parece Pero decir A que te gusta esto Ya estamos dando pie A que nos responda Sí También a veces Nos pasa Mucho Muchísimo Que la persona No sabe por dónde seguir Y nos pregunta algo Y tenemos que hacer Pues Responder con otra pregunta Es decir No se basa en que nosotros Le demos la respuesta Sino en decirle Oye tú ¿Cómo lo harías Si yo estuviese aquí? O si te pregunta Oye este botón Sirve para volver A la página principal La respuesta es La misma que te ha dicho Pero en formato pregunta ¿Tú crees que ese botón Es para Volver a la página principal? Y sobre todo En lo ayudar Porque al final Los test son individuales Individuales De esa persona sola Con respecto a nosotros Pero también con respecto A sus acompañantes Que no entre con nadie más Por favor Y esto nos lo han hecho a veces Y es Un poco Cacao esto Después viene la parte De analizar Y analizar Los datos Que hayamos sacado Es mejor hacerlo en equipo Y es mejor hacerlo pronto Porque podemos tomar notas Pero se nos va a olvidar todo Entonces En equipo Porque Al menos las dos personas Que lo han hecho El toma notas Y el moderador Si puede estar alguien más Mejor Porque va a ver algo En los vídeos Que hayamos grabado Y pronto por eso Para que no se nos olviden las cosas Y cuando analizamos Algunas cosas Que debemos decir siempre Son cosas positivas Evidentemente Vamos a intentar sacar Todo lo negativo Que podamos Porque es lo que nos va a ayudar A mejorar Pero deprime mucho Sacar solo cosas negativas Así que Pues esto Hay cosas positivas Siempre hay seguras Así que tenemos que acordarnos De sacarla Si es la segunda Tercera Cuarta vez Que hemos hecho un test Sobre algo Pues vamos a compararlo ¿Qué pasó antes? ¿Qué ha pasado ahora? Después de lo que hayamos hecho Incluir momentos destacados Esto es Ya que hemos hecho grabaciones Pues un GIF animado De como la persona se tira Intentando hacer scroll Dos minutos Si conseguir que se mueva la pantalla O si está diciendo frases Normalmente los llamamos verbatín Pues incluirlos tal cual Porque esas frases Son luego bastante Potentes a la hora de presentar El informe Y decirle a alguien Mira esto es lo que ha dicho tal cual Que a lo mejor es lo mismo Que tú mismo habías dicho Dos semanas antes Pero no le hacen el mismo caso Al usuario Que al diseñador O que al desarrollador O cualquier otra persona Implicada en el proyecto ¿Y qué debería Y qué debería O cómo tendríamos que hacerlo O desarrollar este análisis Este informe Para que tuviera sentido Y todos estuviesen Contentos con él Pues básicamente Tendría Cinco partes Resumen ejecutivo Que es para la gente vaga Que es mira Estos son los highlights Las cosas destacadas Y con esto ya vas El propio informe Uy perdón El propio informe Con todo Analizado Conclusiones Porque está muy bien analizar Pero si luego no Das datos concretos No va a valer para nada Y con recomendaciones Y próximos pasos De qué es lo que hay que hacer A partir de lo que se ha analizado ¿Para qué nos vale esto? Pues básicamente Para alinear a todo el equipo Crear cultura Centrada en el usuario Al final Creéis que no Esto va creando una cultura Que va mejorando mucho Los productos Y sobre todo Aprender de los errores ¿Y esto cómo lo compartimos de nuevo? Pues lo distribuimos O sea presentándolo por un lado Y por otro lado Distribuyéndolo PDF GIF animados Y clips Y los vídeos completos Hay gente que se ve Los vídeos completos ¿Puede durar una hora? Da igual Hay gente que se los ve Eso sí Recordemos que los vídeos Han firmado un papelito Que dice Oye que este vídeo No va a ser redistribuido Por todo el mundo Y que pasado un cierto tiempo Que normalmente estipulamos ahí Se borra Y esta parte es Bastante importante La de borrarlo Vale Algunos dramas que pasan El primero No tenemos sala Nos la han robado No podemos Cambiar luego el horario A toda la gente A la que ya hemos llamado Si nos hemos encontrado Llegado al sitio Y nos hemos encontrado Sin sala Lo que hacemos Lo que hacemos Básicamente es Ponernos donde podamos Y adaptar un poco El test Porque no es lo mismo Estar 30 minutos En una sala Que estar 15 minutos Aquí de pie En una zona de paso Con lo cual Intentamos reducirlo La wifi Va a pedales Sobre esto Pocas cosas Se pueden hacer Básicamente Siempre que podamos Tirar Tener una copia También en el ordenador De lo que sea Que esté en internet Esto me ha pasado Subida a producción El mismo día Que estamos probando Se está subiendo A producción cosas Con lo cual Empieza a chocar todo Esto es más fácil De arreglar Hay que avisar Cuando se van a hacer Los test Solo y cobertura 3G Pues esto no hay que arreglarlo Esto hay que dejarlo tal cual Porque es un caso real Hay gente que tiene Esta cobertura Y si la página le va lenta O la aplicación no le funciona En el mundo real Le va a pasar lo mismo No se ha grabado la sesión Esto me ha pasado Hemos sufrido mucho Porque además son sesiones De 40 minutos Lo bueno es que te das cuenta Justo después de que haya pasado Y dices Vale Retrasa 5 minutos El siguiente Que vamos a tomar nota De todo lo que recordamos Ahora mismo Os voy a enseñar Rápidamente El guión Para que veáis De que hablo Cuando hablo de guión No sé dónde lo estoy llamando Lo estoy trayendo así Esto es un guión Que básicamente es lo que hace Que esto lo repitamos Siempre a todos los usuarios Que le vamos a testar Igual Porque no tiene sentido Que a cada uno le digamos Una cosa distinta Tiene tres partes diferenciadas Una es la bienvenida Le da sus De estos básicos Esto lo voy a dejar subido También por si os interesa Porque más o menos Es un estándar Básicamente es Hola Ven Pones cosas como Entregar hoja Para que luego no se te olvide Oye Entregar la hoja O empezar a grabar En el momento en que Te ha dicho que sí a todo Le cuentas En qué va a consistir la cosa Y muy importante Es esta frase Lo que estamos haciendo Es probar Lo que sea que estemos probando Y no a ti Porque muchas veces La gente esto se lo toma Como un examen No lo es Y que tengan eso muy claro Que nos hablen en voz alta Y con total honestidad Después empezamos Con unas preguntas Súper fáciles Para que no se ponga Nervioso nadie Creo que todo el mundo Se suele saber su nombre A qué se dedica Si trabaja con ordenadores Incluso su edad Entonces Utilizando esa respuesta Lo que haces es facilitar Y que la gente se ponga En modo un poco más tranquilo Tareas Más tareas Aquí en el lateral De las tareas No sé si voy a poder moverme Bueno En esta otra columna Lo que hacemos es Ir apuntando por columnas Cada uno de los usuarios Para luego poder compararlos Y al final Que básicamente es un Oye ya está ¿Qué te ha parecido? Y aquí es donde sacas Un poco El que él se esplaye Y te cuente Todo lo que le pueda parecer Y la Tanto la opinión Como sugerencias Que no han salido A lo largo de la sesión Os lo dejaré subido Porque aquí están Más o menos Las frases más típicas Y básicamente Eso es un test de usuario En general parece complicado Pero Realmente es ponerse Al final es divertido Y sobre todo Lo más importante Es que mejora Nuestro producto Hay gente que le da miedo Y en un principio Bueno pues Lo mismo no lo intenta Pero la realidad Es que Sí que hay que hacerlo Porque todo esto Lo que hace es No sé Hacer que aprendamos Y divertirnos Y eso es todo Lo que os puedo contar En este tiempo Y si tenéis alguna duda Creo que tenemos Tres minutos Sí tenemos Tenemos un micro por ahí Porque luego esto queda grabado Para la posteridad O por lo menos Para los próximos No sé Meses o algo Sí Gracias Hola Enhorabuena por la charla Gracias Yo te quería preguntar ¿De dónde sacas los usuarios? Vale Es una buena pregunta Y a veces nos la hacemos Otras veces no nos la hacemos Es decir A veces contratamos Lo que pasa que no sería de guerrilla A un servicio Que tiene bases de datos De usuarios Le dices más o menos Las características que quieres Mira que sea usuario de internet Que tenga este rango de edad Y que sea usuario de banca online Por ejemplo Dos cosas malas de esto Una es que no es de guerrilla Te cobran Por cada usuario Y suelen cobrar bien Y la otra cosa mala Es que normalmente Ahí hay gente Que son profesionales De esto De que te apuntas A todas por las recompensas Y te sabes todos los trucos Y todas las frases Que tienes que decir Con lo cual Esos usuarios Están viciados Que no los quieres Entonces Nosotros lo que hacemos Normalmente es Como por ejemplo En casa del libro Nos vamos a la librería Imagínate que no eres De casa del libro Si no que eres De otra librería más pequeña Te puedes ir a tu librería Más pequeña O Te puedes ir a la puerta De casa del libro A esperar a la gente Que salga Y preguntarles Tiramos mucho De la calle Y también tiramos Muchas veces De contactos No para que venga Ese contacto nuestro Sino para que ese contacto Mueva gente de su círculo Porque no queremos Normalmente a gente Que sea muy cercana a nosotros Sino más bien a gente Que no conocemos Y básicamente Nosotros tiramos Sobre todo de eso A nivel guerrilla Y luego que la gente Le dices Oye que te voy a dar Un vale regalo De 10 de 20 euros Y la gente viene Gracias Me ha llamado La atención Una cosa que has dicho Cuando estabas hablando De que el facilitador Y el Y el toma notas Tenían que tener Contacto visual Has dicho Vale Le puedo mirar Y decir La hemos cagado Esa sensación La he tenido yo también Había hecho algún test Pero lo que has dicho después Borra borra No entiendo En qué condiciones Tendrías que borrar Lo que estás grabando Vale No lo que estás grabando No lo puedes borrar No lo puedes borrar Lo que estás dando Con el borra borra No he explicado bien Pero básicamente es He hecho una pregunta Que no es O me he equivocado Totalmente Todo lo que venga A partir de ahora No nos vale Ese es el tipo De comunicación De la grabación Evidentemente No lo puedes borrar Pero si le ahorras A la persona El decir Oye me acabo de perder Porque no sé Qué pregunta has hecho Porque has cambiado Totalmente O porque Eso estás preguntando Algo O le estás induciendo A decir algo Que no debería Con lo cual Todo lo siguiente Que venga Ya no te vale Digamos en esta pregunta Muchas gracias Y disculpa Porque he llegado tarde En la primera charla No se han insistido Mucho en la accesibilidad Tienes en cuenta También Todo tipo de personas Con discapacidad Para realizar este tipo De pruebas Por un lado Es decir Plantear Exteriores distintos Consuarios Con características distintas Y una segunda pregunta Has hecho referencia A 3G A una wifi Debil que va a pedales ¿Planteáis también Escenarios En situaciones técnicas Distintas Para ver Cómo se comporta Una aplicación En buenas condiciones O en unas condiciones No ideales? Gracias Sí Esto es bastante interesante Normalmente Por ejemplo En una página web Si hay un equipo Más o menos Grande de desarrollo Detrás Te dice Mira he probado Y esto va muy bien En todo tipo de redes Porque lo ha simulado El test con usuario Lo que buscamos Es que sea más o menos real Con lo cual No nos vale una simulación Por ordenador De cómo iría esto De rápido En una red 3G Sino que Lo que hacemos Es plantearnos Oye si estoy utilizando Una red 3G De verdad En un teléfono ¿Cómo va? Planteamos además Más o menos Un amplio rango De dispositivos Porque No todo el mundo Tiene un iPhone 11 Hay gente Que todavía tiene Androids Bastante Bastante antiguos Con Android 4 Por ejemplo Y a lo mejor Ahí no le va En la simulación Sí Pero en el dispositivo Real no Y luego está El tema De accesibilidad Es importante Por dos cosas Una es para tener En cuenta La mayor parte De la gente posible Porque hay muchos casos Y otro Por nosotros mismos Siendo egoístas Es decir Accesibilidad No es algo Que te falte un brazo Porque te lo han cortado Accesibilidad Implica también Que no puedes utilizar Este brazo Porque estás cargando Con un niño En ese momento Es decir Hay muchísimas situaciones En las que somos O tenemos Problemas temporalmente De accesibilidad Y no somos conscientes Porque muchas veces Intentamos probar En condiciones óptimas Entonces A veces intentamos Utilizar usuarios Más o menos Amplios Diversos Y otras Intentamos forzar Ese hecho De la diversidad Digamos temporal Llegando incluso Pues al punto De decir Oye Sujeta esto Y mientras tanto Con la otra mano Utilice el dispositivo Que puede ser perfectamente Una bolsa de la compra Por ejemplo Buenas Tengo una pregunta Has estado hablando Todo el rato Sobre lo que es Es el testeo De usuario In situ Es decir Presencialmente En una sala Con un facilitador Y alguien que está tomando notas Y me gustaría saber Qué opinas Sobre herramientas Que haces testeo Como grabación de sesiones Por T-Live O test A-B Etcétera Vale Test A-B Me parece súper útil Yo lo hago mucho De grabación de sesiones Es muy útil Pero no para esto exactamente Es decir En este test De guerrilla Quiere saber más Quiere saber los porqués Y además Quiere ser tú El que le ponga tareas No es solamente Una grabación De cómo están Utilizando tu página Sino Cómo la están Utilizando Para esto Que te acabo de pedir Oye Localízame Un libro De biografía De músicos Cómo lo haría Esa persona Ahí ya sabes tú Cuál es la tarea Que le has puesto Y además Tienes la oportunidad De que te vaya diciendo En voz alta Qué es lo que le está pasando Por la cabeza Y cómo lo va encontrando O no Que lo otro No es útil Al contrario Tener grabaciones También es muy útil Pero Digamos que sería Para otro caso distinto Son complementarias Como técnicas No sé si alguien más Si no Creo que tenemos A otro ponente en línea Pues muchas gracias Por venir